Esteban de la Silva termina recortando y cerrando bien en el fondo nuevamente Andrés Romero, balón que se está perdiendo afuera y seno lateral, por parte del equipo Orivar de todo esto, le arranca el encuentro, va a venir la salida por parte del equipo de Cerrito, prácticamente ofensiva, la pide Ramiro que interna a buscar, seguramente Esteban de la Silva y que estará también a parecer de ser a Batista, ha vuelto otra vez el equipo Orivar de la pide atrás, el héroe del otro encuentro, el mono Matías Soto, balón que va para el mono, controla Matías Soto que la maneja, sigue Soto, Soto toca más atrás para Gastón Díaz, Díaz, la va cambiando sobre otro costado, para que trate de aparecer Julián Perujo sobre lo que sea Olimpica, el centenario se apoya, hacia el medio jugando el balón, recupera entonces siempre Cerrito el control por parte de Miranda, Miranda para Piñeiro, la cruza nuevamente para que trate de dominar en la zona central el jugador Miranda, mete el balón hacia el medio, la mata de pecho, aprontará el disparo, le prenden al arco, techera, el rebote, le quedó Cerrito, el toque atrás, el disparo, el arquero otra vez, le queda hacia el medio, Cerrito está, gol, 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 de Cerrito en el arranque del partido, jugada totalmente, entreverada del área de un lado hacia otro porque Techera daba rebote porque Uruguay no lograba despejar el valor y de esta manera Cerrito termina encontrando el primer gol del partido, la vuelta de Luciano Batista, cuánto lo extrañó Marcelano Batista, cuánto lo extrañó la Uriberda Batista, que ya definitivamente se encuentran en el abrazo del gol, aquí en el Palermo los tres minutos de encuentro, está ganando la Uriberda y un tanto contra cero, tanto lo extrañaron que volvió Batista el tanto que no Cerrito, no cero. Sport 890 más, mucho más. Vamos, tenemos 13 minutos, hasta el momento el equipo de Cerrito está ganando, no sé, intenta cerrar Uruguay, la controla es ganar, Miranda puede ganar hacia el medio, intenta llegar al futbolista Luciano Batista, la pelota la va capturando Uruguay, jugando de memoria para Andrés Romero, Romero para Facundo, parada y sale, no va teniendo el equipo, parada y Romero, nuevamente va para Andrés Romero que intenta jugar y cruzar rápido, la venta del campo del juego, la cambia para Gonzalo, la arrasaba, la arrasaba, el retrocede, va a saltar nuevamente y otra vez dominado por parte de Romero, el pelotazo buscando a la chiquita Beliri, domina, la arrasaba, se la lleva por delante, reclama en mano, defensa de Cerrito, tocar hacia atrás con el arquero, termina reventando Rodrigo, Rodrigo se pierde afuera del lateral, Uruguay que intenta volverse intenso en un partido que por ahora lo pierde en acero, y Cerrito ha sido el gran protagonista, por lo menos en el arranque, ha sido aplausos de Marcenaro, lateral por parte del equipo de Ossián que charla con el árbitro, cerca de ganarse la tarjeta, balón por parte de Uruguay Montevideo que intentará colocar de la mano de Federico Puente, la está pidiendo Santiago Beliri, va a venir al lateral por parte de Federico, sigue charlando el árbitro con Bogosian, que reitera hasta el borde, si no lo echó, está al borde de la expulsión, lateral por parte del equipo de Ossián, sigue charlando el árbitro con Bogosian, Bogosian que no se tranquiliza, ahora siguen jugando por parte de Puente, Puente para Romero, Romero cambiándola para Facundo Prada, dominó la zona de la circunferencia, juega para Rabeca, Rabeca tocó, derivó Fabricio Santos, Santos con el pase filtrado, llega Sanseviero, dominó Sanseviero, está el empate, presidítenlo, ¡Gol! 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 De Uruguay, Montevideo, Lucas, Sanseviero, que hermoso pase le metieron a Lucas, que quedó mano a mano con el arqueo, ganó en velocidad el Morosoto, y termina encontrando la igualdad, esa velocidad con la que Uruguay, Montevideo, arrasó la tabla, en toda la primera rueda, con esa velocidad que Uruguay, Montevideo, le permite ser uno de los grandes protagonistas, prácticamente iniciando desde atrás, con una velocidad que lo marca Uruguay, como uno de los equipos más interesantes, con la ilusión de que solo, solo un sueño surja, del pueblo Victoria, y es crecer en el campeonato, y marcar definitivamente el ascenso a primera, con la velocidad y el gol de Sanseviero, Uruguay, Montevideo, uno, Cerrito, uno. Sport 890 más, mucho más. Acá van cambiándola para que aparezca, Rabeca, Rabeca, termina tocando más atrás, vano por parte del equipo, se le está apoyándose, es el medio nuevamente para que domine Gótes, Mancruz, en la zona central, Fabricio Santos, controla Fabricio, sigue Santos, Santos termina peleando esta pelota, la termina regalando, le queda Sanseviero, Recupera Cerrito, la robó Sanseviero, va por el segundo, Uruguay Sanseviero, con el toque, solo el segundo palo, la arrasaban, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uruguay Montevideo la arrasaba, Cerrito le regaló la pelota Uruguay, Cerrito se desorientó, le regaló el balón al equipo celeste, que otra vez a la velocidad de Sanseviero, irá a la búsqueda sobre el segundo, termina llegando el gol, del verdugo del equipo de Cerrito, de la arrasaba, el tercer gol del hombre celeste, contra la Univerde, la arrasaban, el Uruguay, verdugo en el Cerrito, y líder del campeonato, Uruguay Montevideo, arriba en el marcador, 2 a 1 sobre la Univerde, Sport 8.90 más, mucho más, Rabeca, Rabeca toca para Gote, Mangote, Manjuega para la torre, hay de la falta, sobre Miranda, la torre, que residió en buen estado, dos instantes, al borde de la Roja, está caminando la torre, si no lo saca Bogusian, le queda Ramiro Quintana, controla Quintana, cierra nuevamente, Fabricio Santos, la pisa al mago, lo va controlando Fabricio, mira por derecha, mira por izquierda, juega filtrado al medio, es bueno para que domine Gote, Mangote, Manjuega contra Varo, intenta apoyarse atrás, reviente el balón, para que salte el chiquito Belini, Belini descargó muy bien, y atención que se viene Uruguay, por parte de Puente, lo mandan a buscar, la arrasaban, la arrasaban por el tercero, la arrasaban por el tercero, dejó al arquero por el camino, el disparo al arco, es un golazo, parecínitelo, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, de Uruguay Montevideo, pero qué golazo, aplauden, 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 y lo dejen, de aplaudir, notable definición, de la arrasaban, que dejó por el camino, el arquero Rodrigo Rodríguez, que fue hacia el medio, y prácticamente, con el ángulo, que le quedaba, la maldad a guardar, y el verdugo, del cerrito, y el héroe de Uruguay, Montevideo, coloca el tercer tanto, en el marcador, para que Uruguay, crezca definitivamente, en el trámite, para que Uruguay, igual a miramar, visiones, golpee la mesa, y diga, acá yo no me caigo, acá no hay advertencia, acá no hay semáforo, amarillo, acá el lugar de expresa, mejor dicho, luz celeste, para seguir peleando, lo más alto, Uruguay a toda actitud, y ganas, otra vez, la arrasaban el gol, Uruguay, Montevideo 13, cerrito 1, Sport 890 más, mucho más, Mano, que va a estar jugando, rápidamente, Uruguay por Rabeca, tocaron hacia el medio, la lleva Sansevino, y va por más, y tocó Sansevino, y va por más Uruguay, con Gotemar, y va por más, por izquierda, la arrasaban, la cruza para la arrasaban, está el cuarto, la arrasaban, gol, de Uruguay, Montevideo, la arrasaban, el apellido, en Uruguay, Verdugo, en Cerrito, 5 goles, en 2 partidos, para la arrasaban, y Marcelano, y nadie se da cuenta, que este la arrasaban, le pinta la cara, de color celeste, Cerrito, que este la arrasaban, lo deja como líder de Uruguay, que este la arrasaban, le da la alegría, y los abrazos de goles, más importantes, y la Mariana, al parque, para el equipo de Pueblo, Victoria, el equipo de Pueblo, Victoria, sigue, con este camino, de tantos triunfos, con este camino, que lo coloca cerca, del sueño de primera, todavía falta, pero con el high-trick, del arrasaban, Uruguay acaricia, esa oportunidad, y ese sueño, el equipo de Pueblo, Victoria, sigue reinando en el partido, Uruguay, Montevideo, 4 cerrito 1, Sport, 890 más, mucho más, y se viene por más, Uruguay, en Cana, Sanseviero, que pasa de 0 a 100, como si fuera Fórmula 1, y va, Lapidemelo, por el medio, el toque para Melo, por el quinto, por el quinto, por el quinto, por el quinto, y no, con el quinto, goool, 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 de Uruguay, Montevideo, Melo, apareció suelto, en el área, para simplemente, acariciar la pelota, y colocarla, contra el palo izquierdo, de Rodrigo, Rodriguez, que ve como hay una y otra vez los defensas pierden en velocidad y los goles llegan a conectar contra la red para que Pueblo Victoria se empache con goleada en los primeros 45 minutos. Uruguay, Montevideo 5, Cerrito 1, Emiliano Melo el gol y Pueblo Victoria se empacha de fiesta de goles aquí en el Parque Palermo. Sport 8.90 más, mucho más. Va a ser salida por parte del equipo celeste, camina lentamente Carlitos Techera charlando con sus compañeros, ahora sí da la orden del árbitro, va tocando Techera, Techera hacia el medio, recibe el mago Fabricio Santos, que engancha Santos, toca hacia el medio, pelea Melo, la cambia con Gote, Mangote, Magiso, jugar de memoria para la Razabal, que busca su cuarto gol en el partido a esta altura. Van tocando atrás para Rodrigo Rodríguez, domina Rodrigo, toca hacia el medio, recibe y controla el univerde, toca sobre la derecha, la van a regalar, se tiran abajo. Se termina perdiendo afuera, ese balón cuando se tiraba de memoria, prácticamente barriendo, Yanni Badel, sigue igual esto. En defensa Cerrito sigue igual, 3 minutos, toca hacia el medio, balón que va controlando por parte de Ray, recibe y la tratan de cruzar, bola que va para Julián Perujo. Lo va teniendo Julián, sigue controlando, Perujo, Perujo, intenta meter el balón en la ofensiva, atención, corre Lucero Batista, en cara al autor del primer gol del partido, sigue Batista y gacha Batista, va de la punta al medio. Batista tocó, giraron dentro del área, aprota el remate. Gol, 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 gol. De Cerrito, Rodrigo Ray aparece dentro del área, para girar y definir y mandarla a guardar Cerrito. Rápidamente, los 3 minutos del segundo tiempo, como en el primero, encuentra el gol. No sabemos si es simplemente un gol para la memoria y el hincha, o es un gol para ilusionarse, remontar algo que sería histórico de estar 4 goles abajo. Uruguay, Montevideo, 5 Cerrito, 2. Por 8.90 más, mucho más. Se la lleva Rodrigo Ray en cara y se viene Ray, sigue Ray, la pisa Ray, controla Rodrigo, que ha hecho de un lado hacia otro, va a meter el centro, sigue Ray, rayá de fondo, la pisa Ray, la tira Ray, Ray tocó hacia atrás, va para Julián, Perujo, Perujo con el centro, la pelota se desvía, reviente Uruguay, reclamaba el mal, el árbitro dice que no, y ahora que vuelve Cerrito, pica solo, arrasaba por izquierda, en cara a Sanseviero, sigue Sanseviero, pasa de 0, sigue como si fuera a Fórmula, ahora y va, y atención que se viene Sanseviero, está en el área Sanseviero, pisó Sanseviero, el toque al medio, la arrasaban, gol, gol. Gol, de Uruguay, Montevideo, todos los abrazos para Sanseviero, que la corrió toda, toda de Sanseviero, de 0 a 100, como si fuera Fórmula 1, como si fuera Versa, pero en su mejor momento, bueno, eso fue lo que hizo Sanseviero, corrió imparable, y solo la tuvo que tocar hacia el medio, para llegar el cuarto gol de la Arrasaban, el ídolo celeste, el prácticamente villano, del equipo de Cerrito, Uruguay, Montevideo 6, Cerrito 2, partido de locos, en la mañana del Parermo, goleado y pico, para el líder del campeonato, para el equipo de Bogotá, para el equipo de Pueblo, victoria. Sport 890 más, mucho más.